Te fuiste de mi vida sin decirme adiós y ahora que vuelves Me pides que te quiero como si nada pasa y no se puede Y a todo lo que dio nuestro amor ya se acabó y no hay que ver Porque te has perdido un hombre sincero y en lo de amor Porque te has perdido un hombre sincero y en lo de amor Y ahora no quiero nada contigo, ya todo terminó No, no, ya no, ni soy tu amigo, que esté lo que pasó Quizás dirás que este hombre se vuelve loco Tienes la razón, tienes la razón, porque tu loco ya se acabó Y aún en otro vida ni te quiero ni mirar porque es la verdad Y es lo que siento por ti que no te quiero ver jamás es fin de historia Y a todo lo que dio nuestro amor ya se acabó y no hay que ver Porque te has perdido un hombre sincero y en lo de amor Porque te has perdido un hombre sincero y en lo de amor Y ahora no quiero nada contigo, ya todo terminó No, 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 ni soy tu amigo, que esté lo que pasó Quizás dirás que este hombre se vuelve loco Tienes la razón, tienes la razón, porque tu loco ya se acabó El fin de historia Y nada más No, 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 no Gracias por ver el video.